¿Qué es el Fiscal Ramiro Ramos Osorio? El Fiscal Ramiro Ramos Osorio La zona, la ubicación donde estaba aquel 25 de mayo Y ahora nos dirigimos hacia donde habría estado Donde encontró al comunicador social y periodista Junto al menor de dos años La defensa solicitó, después de la declaración del testigo del pescador La inspección ocular en el lugar de los hechos Y está justamente en este momento el doctor Longarte Abajo junto al pescador Conociendo, digamos, el lugar Y donde podemos ver, lógicamente, que habrían acontecido Los hechos de ese 25 de mayo Como parte de su testimonio Para corroborar que sus hechos son verosímiles El tribunal dispuso a hacer lugar a esta medida Que entendemos que brinda un panorama mucho más claro Acerca de cómo ocurrieron los hechos en esa jornada Y bueno, de parte de lo que este Ministerio Fiscal Viene sosteniendo acerca de la acusación De que en este momento él ya intentó eliminar al niño Se trata de un lugar de difícil acceso Peligroso, ¿no? Para circular Incluso sin zapatos adecuados Es muy resfalosa la tierra Hay mucha alaja Y bueno, ¿no? De lo que hasta el momento podemos entender Que refiere el testigo Aún ya viéndolo declarado La verdad, con lujo de detalle En el día de ayer Porque realmente se entendió perfecto Lo que él quiso decir ayer Y bueno, hoy estamos viéndolo físicamente, ¿no? Gaspar Cinco estaba sentado Aparentemente en esa pirca Simulando jugar con Amir Cuando tuvo que acercarse a esa zona Para, lógicamente, no sé si empujarlo Yo más bien creo que lo arrojó Creemos de que, bueno El testimonio que él en su momento brindó Fue contundente Porque él es un testigo Que no habíamos podido individualizar Durante la etapa de investigación Y a partir de tomar conocimiento El desarrollo del debate Él mismo aportó sus datos Para participar de la audiencia Lo agarra el chiquito Y tenía la mamá en la mano Y bueno, se agarra la discusión Y bueno, como yo no tenía nada que ver Entonces me fui por donde volví ¿Y el auto de dónde está? Donde está el patrullero más o menos Ya le voy a indicar Abajo Abajo Por donde venimos los trabajos De la etapa Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!